Hola mis Zulivellas, bienvenidos al canal, mi nombre es Zulma para los que no me conocen y el día de hoy les tengo unas compritas pequeñas que hice en la tienda de Miniso en línea así que si quieren quedar a verse qué tal me fue, no se lo pierdan y bueno, como les comenté hice unas pequeñas compras, pueden ver mis uñas horribles como las traigo ya pero como saben yo me ponía acrílico en mi uña, entonces con todo esto pues ya no fui a mis citas ni nada, entonces yo no tengo esmaltes así que dije necesito unos y voy a empezar a abrir esta cajita y listo ya pude abrirla, se ve así, trae como un protector para cuidar nuestras cositas y se ve así, ahorita les voy a estar enseñando lo que pedí lo primero que así me urgía era un quita esmalte y este me costó $39.90 los voy a estar metiendo clipsitos aparte porque ahorita pues de aquí que me las despinte, entonces por eso lo siguiente que pedí es uno en color rosita según yo les voy a estar dejando también la imagen como lo vi en internet y como me llegaron las cosas, ok? pero aquí lo veo como más beige, un tono como beige y este costó $29.90 el siguiente como traigo mi blusita es lila este si llegó como lo vi porque el otro si yo creo que yo me equivoqué este costó $29.90 lo siguiente que pedí fue uno de brillitos plateado, dije bueno hay que tener un poquito de variedad este costó $29.90 no $29 pues pedí este que era como según yo era rojo y aquí lo veo como otro color no sé qué color lo vean ustedes y este costó $29.90 y por último pedí uno azul así yo creo que era algo metálico y este creo que sí llegó tal cual siento que tiene un buen tamaño, este también costó $29.90 y listo eso fue todo lo que pedí porque lo que ahorita necesitaba era esmaltes, ahorita tengo toallitas tengo cosas que normalmente compro en mi niso así que dije bueno lo que sí me urge son arreglar estas uñas que espero que en el clip ya estén viendo mis uñas bonitas porque las voy a ir probando con ustedes y déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes ya pidieron en esta tienda online la verdad es que siento que está bien lo que sí es que siento que no tienen tanta variedad de cosas entendemos que mi niso como tal no tiene una página en línea sino que ahorita se está apoyando en la plataforma de Claro Shop supongo que si les funciona van a estar poniendo más cositas pero ayuda, por ejemplo ahorita con la cuarentena que estamos pues no podemos salir a las tiendas entonces me parece una buena opción que ahorita todo lo tenemos que hacer nosotras solitas nuestro cabello, nuestras uñas, no todo entonces me pareció buena idea y me encantó que tuvieran envío gratis porque la verdad con estas cosas no recuerdo cuándo fue el total se los voy a estar dejando por aquí pero siento que no es tanto pero si le hubiéramos agregado unos 100 pesos de envío pues ya se me hubiera hecho un poquito caro entonces me pareció excelente opción la verdad es que llegó súper rápido me decía que me llegaba hasta el 12 y hoy es 9, 9 de mayo entonces llegó mucho antes de lo esperado así que hasta aquí llegó el video de hoy aquí van a estar apareciendo los saluditos a este video no olviden que los quiero muchísimo no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el próximo video bye chau